Hola a todos mis queridos paleontólogos sean bienvenidos a un nuevo video más de mi juguete dinosaurio. Aquí les traigo este juguete de velociraptor que fue comprado en mercado libre mi mamá me lo compró porque yo quería este juguete y me lo compró de verdad ya que me gusta este juguete porque siempre quería un juguete antiguo y me lo compré y cuando cuando vine a mi casa aquí mi mamá me hizo una sorpresa y llegó el paquete donde llevaba este dinosaurio y me emocioné mucho ya que este juguete es el único que está aunque hay hay un juguete que también está en el mercado libre pero pero más me gusta este porque es más barato este juguete de velociraptor no se ve nada mal tiene colar azul lo que parece ser negro blanco en la cabeza y también creo que dije que las líneas son azules a no lo dije que el azul si es azul todo lo dije que también tiene un botón allí en el huesito si lo apretamos emite un sonido y también si hacemos esto también hay otro pero es más diferente porque mira si hacemos esto para acá moverá los brazos imiterá sonido también miran está bueno creo que este juguete el sonido está un poco malito porque pasar de los años porque este juguete es antiguo porque lo fabricaron en el año 2000 aquí tenemos a jp de jurassic park el mejor juguete de velociraptor que he tenido toda mi vida también conocido como velociraptor alfa aunque hay más juguetes de niños algo que eso son bastante buenos pero me quedo con este juguete que es más bueno así que muchas gracias por todo ya seguimos creciendo en mi canal así que nos vemos en el próximo vídeo